Ponte las gama de Servando ZL, vamos a continuar con otro corrito Esto ya fue el nombre de las caravanas del Macho Prieto Márcale, compadre y listo, dice Ya no se verán caravanas, hay 30 carros o más Tanto que lo respetaban por su forma de pelear Siempre dio guerra a los contras, Macho Prieto hasta el final Helicópteros y tanques para un solo hombre tumbar Era el miedo que tenía de este hombre enfrentar Los jefes te echan de menos, hay en tu tierra natal Un guerrero pa'l combate, un Pachoví a la paz Todo el que no me enfrentaba, su poder ansia notar Muy pocos quedaban vivos para las pruebas mostrar El señor Mayo Sandada, también el Chapo Guzmán Era un fe de tus hazañas, también la buena amistad Hombres de zonas en pocos, nadie me desmentirá Tu equipo y tus caravanas jamás se van a olvidar El poder que tú eclesías para las plazas controlar Fuiste siempre fin al carete de Sinaloa y Culiacán Periódicos y noticias de la prensa nacional La mujer y la batalla de este campo sin igual Muchos muertos y heridos de ambos lados por igual ¡Gracias! Ma'am, 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 ma'am ¡Gracias! ¡Gracias!